Sustracción Buenos días mis niños, espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. En la clase de matemáticas vamos a trabajar el tema de la sustracción. Como recordarás en clases anteriores estuvimos trabajando la adición y sus propiedades. Hoy trabajaremos con una operación matemática que es contraria a la adición o suma. La sustracción significa quitar, restar, eliminar una cantidad de otra. Para que puedas comprender en forma gráfica a qué me refiero te voy a explicar a través de un dibujo. Si tenemos tres pelotas y le quitamos dos, nos va a quedar una. A eso se refiere la sustracción o resta, a quitar elementos, a sustraer, a restar. Muy bien, en forma numérica lo podemos representar de la siguiente manera. Si tenemos tres menos, que es el signo de la recta, dos elementos, eso es igual a uno. Recordemos que las operaciones matemáticas podemos realizar de forma horizontal y de forma vertical como lo observas en este ejemplo. Tres menos dos es igual a uno. Muy bien, sigamos con otro ejemplo. Si tenemos cinco elementos y le quitamos tres, ¿cuánto será? Vamos a contar con nuestros dedos. Si tenemos cinco elementos y le quitamos tres, nos quedan dos elementos. Muy bien, mis niños. Bueno, mis niños, vamos a continuar con la temática conociendo cuáles son los elementos de la sustracción. La sustracción tiene varios elementos. Tiene el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Como puedes observar en este ejemplo, cinco menos tres, que es igual a dos, tenemos que el número mayor, es el que está arriba de la sustracción, se llama minuendo. El número menor, que va debajo, se llama sustraendo. El sustraendo es el número que se quita en la sustracción y el resultado de esta operación se llama diferencia. Algo importante que también debes conocer es que el signo de la sustracción se representa a través de una pequeña rayita en forma horizontal y se lee menos. Muy bien, mis niños, vamos a seguir practicando esta temática de la resta o sustracción. Tenemos aquí, ocho menos dos. Puedes observar que el número mayor está en la parte superior. Al ocho le vamos a quitar dos. Ocho menos dos. Si tenemos, vamos a contar con los deditos. Si tenemos ocho deditos y le quitamos dos, nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejemplo. Si tenemos seis, que es el minuendo, menos cuatro, que es el sustraendo o el número que le vamos a quitar, ¿cuánto nos da? Tenemos seis elementos, en este caso seis deditos, y quitamos cuatro, nos quedan uno y dos. Muy bien. Esperen, mis niños, que esto vaya a ser de utilidad y que junto a papi y mami puedan seguir practicando día a día. En la actividad, en la página del colegio están las actividades para que puedan reforzar el tema de la clase de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!